Bienvenidos a Femina Fútbol TV, una pasión que crece. Deportivo Cali hizo oficial la nómina con la que disputará la edición de la Liga Femenina 2022. La presentación del equipo femenino se llevó a cabo en el Estadio del Deportivo Cali. Para este año, el equipo azucarero contará en el arco con Estefany Castaño, Frangeli Rodríguez y Jimena Ospina. En defensa, con Kelly Caicedo, Yorelin Carabalí, Valeria Colorado, Nayerli Hernández, Kelly Andrea Ibargüen, Licedo Campo, Laura Cristina Sánchez, Juana Sofía Ortegón y la capitana Carolina Arias. En la zona de volantes, contará con Wendy Cárdenas, Michelo Aiza, María Morales, Gisela Pinto, Valeria Cárdenas y Paula Medina. Finalmente confirmó en su frente de ataque a Tatiana Ariza, Linda Caicedo, Farlin Caicedo, Manuela González, Valerín Loboa, Laura Daniela Vidal, Ingrid Guerra y Manuela Pavi. Otro equipo que comenzó a anunciar sus nuevas contrataciones fue Borso Marzo. En sus redes sociales hizo oficial que Alanis Aguilar, Gina Hernández, Daniela Ruiz, Olga Patricia, Alejandra Rodríguez, Melisa Moreno, Evelyn Sierra y Verónica Pavi disputarán con el equipo Vallecaucano esta nueva edición de la Liga. Por su parte nacional, confirmó la llegada de la arquera Michelle Regifo, la venezolana que cuenta con procesos en América de Cali y Bucaramanga, llega procedente del Deportivo Ita de Bolivia. América de Cali Femenino presentó como nuevo patrocinador a Ataraxia Lab, que además del patrocinio tendrá una alianza para capacitar a las jugadoras en aspectos educativos y financieros. Por primera vez podemos decir que tenemos un patrocinador exclusivo para el equipo femenino, aseguró la capitana de la América de Cali, Catalina Usme. La presentación se realizó en el Estadio Pascual Guerrero con toda la plantilla profesional, que ya piensa en su primer partido frente a Quidad Seguros en la ciudad de Bogotá el próximo 27 de febrero. Si tienes entre 14 y 16 años, inscribe a tu equipo y juega en los torneos locales del Gatorade 5v5. Si alcanzas la victoria, tú y una de tus compañeras podrían ser seleccionadas para formar parte de uno de los 12 equipos de Latinoamérica y jugar la gran final en San Petersburgo, la ciudad de la final de la UEFA Champions League 2022. Consulta los términos y condiciones en www.gatorade5v5.com Liana Salazar sigue logrando títulos. La colombiana, que fue recientemente anunciada como nuevo fichaje del Corinthians, logró levantar la Copa de Brasil tras lograr vencer con su equipo 1-0 a Gremio. La Federación Colombiana confirmó que la selección sub-20 tendrá dos amistosos frente a Costa Rica el próximo 3 y 6 de marzo. Los partidos serán de preparación pensando en el sudamericano de esta categoría, que se jugará en el mes de abril en Chile. Por su parte, la selección de mayores se va a enfrentar ante Argentina. El primer compromiso se jugará el domingo 20 de febrero en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali a las 5 pm. El siguiente tendrá como escenario a la ciudad de Bucaramanga el 23 de febrero a las 7 de la noche. Ambos partidos serán de preparación de cara a la Copa América. Esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad del fútbol femenino. Esto es Femina Fútbol, una pasión que crece.